Instituto de Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias, hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy le presentamos al licenciado Darío Vallejo. Ante todo, muy buenos días, gracias por conversar con la radio y el canal del ECO, y bueno, básicamente el tema está planteado, alumnos virtuales en tiempo de pandemia, una de las cosas nuevas que estamos viviendo este año, y seguramente habrá mucho para conversar al respecto, no muchas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Y a todos los que se están mirando, buenos días a todos. Bueno, ¿cuáles serían los ejes centrales que tenemos que considerar cuando hablamos de alumnos virtuales? Bueno, mira, la verdad que el título un poco lo pensé en función de lo que hoy el consultorio, o sea, la clínica, bueno, está, digamos, está mostrando, o sea, el concepto que quizás quiero transmitir es integralidad. Es decir, ¿qué está pasando hoy? O sea, ¿qué nos está pasando en los consultorios? Bueno, la gente más vale que viene con, digamos, un trastorno de ansiedad, un cuadro de depresión, eso, pero lo que estamos viendo es que hay una mirada como muy parcializada de lo que nos pasa, ¿se entiende? O sea, la integralidad tiene que ver con una mirada más abarcativa, por lo menos en los sistemas de salud, de la persona. O sea, es una mirada como bastante integral que trata de abordar a un niño, en este caso. Bueno, lo que estamos viendo es que las primeras sesiones que tuvimos luego de, digamos, de poder empezar a trabajar, que fueron los primeros días de mayo, si bien recuerdo, Bueno, lo que vimos ahí, lo que surge de este tema es de una observación. Digamos, yo notaba en el consultorio un poco como un estado de espera, tanto de los niños, de los pacientes, como también de los padres. O sea, hay como una mirada de espera. Y directamente me remitió esa mirada a, bueno, a esta idea que estaba reforzada por una idea que hoy nos escuchamos mucho. Y fíjense esto, por eso esto quiero que sea como una reflexión para todos los que están escuchando, están viendo. Miren esto. El virus no va hacia nosotros, somos nosotros los que vamos hacia él, ¿no? Muchos médicos infectólogos han transmitido esta idea, que está muy bien. Pero, ¿qué pasa en el consultorio? ¿Qué pasa con nuestros pacientes? ¿Qué pasa con las personas que vienen a consultar? Bien. El punto está que me llevó directamente esta observación clínica, llamémosla, de un estado como de espera o de expectación, que uno ve que la persona está en ese estado de espera y no pasamos a otro estadio, ¿no? Mirá, me llevó a pensar en lo que fue mi primer año en la universidad, en la Facultad de Psicología. O sea, concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que esto de... el virus no va hacia las personas, nosotros vamos hacia ella. Pero fíjense que si uno analiza la definición de salud de la propia Organización Mundial de la Salud, que es, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, fíjense que es una definición abarcativa, una definición muy amplia, y digamos, yo lo pensaba al revés, ¿no? O sea, nosotros como personas y nosotros como profesionales tenemos que tratar de ir hacia esa idea, de cruzar no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Porque la definición es, es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Es decir, ¿qué nos está pasando en el consultorio? Ya no podemos abordar un trastorno de la ansiedad, estamos con una persona, con un niño, con un adolescente, ¿qué tiene un trastorno de ansiedad? Lo que está pasando hoy es que hay una disminución o un déficit, fundamentalmente en el aspecto social, y que mi mirada y mi reflexión, que bueno, quería compartir con ustedes, tiene que ver con eso, en especial a las familias. O sea, tratar de empezar a ver que no solamente la ausencia de nos va a dar salud. La salud la tenemos que buscar. O sea, tenemos que salir a buscar la salud. No va a venir sola, no va a venir, no nos vamos a sentir bien solo por no tener algo, ¿se entiende? Solo por la ausencia de algo. Darío, déjame recordar a la audiencia que estamos hablando con el licenciado Darío Vallejo, de Ipsico, Instituto de Neurociencias. A partir de esto que es tan claro y contundente, ¿algún consejo para buscar esta salud? Reiteramos, una salud que no solamente es física, sino también mental. ¿Algún consejo para padres, para los propios adolescentes, que por ahí ya tienen el propio raciocinio, y decir, bueno, vamos a ir por este lado? Claro, Claudio, mirá, sí, ahora vamos con algunas ideas, pero una idea más que quería incorporar. Bueno, la situación hoy en esto de tenemos en casa a nuestros hijos, pero el tema es que hoy tenemos alumnos. O sea, el punto está en que no podemos mirar a nuestros hijos, o digamos como terapeuta, de una institución que es Ipsico, que se ocupa de la integridad, ¿no? De la, digamos, de una mirada muy abarcativa, ¿no? No podemos mirar solamente en nuestras casas a, digamos, a nuestro hijo, porque es alumno también. O sea, y entonces está pasando algo que es de difícil, digamos, muy complejo, que es el colegio se comunica con el alumno, pero el alumno está en un contexto que no es escolar, está en la casa, para los padres tu hijo es un alumno, pero uno no es un pedagogo. Entonces hay una clara, digamos, situación de mezcla de roles donde hace que, bueno, no hay un equilibrio. O sea, hoy realmente no está ese equilibrio de tu casa como reparo, tu casa como cobijo, donde uno puede hablar con tu hijo y ver cómo va en la escuela, cómo va en la educación. Bueno, hoy el tema es que vos sos el educador, con lo cual está faltando un poco ese, llamémoslo por decir, como ese boxes, ir a boxes, y que tu casa sea un reparo y que tu hijo sea tu hijo en tu casa. Claro, ese equilibrio. Hoy los roles están mezclados. Darío, se nos acaba el tiempo. Necesito por allí que, bueno, nos des alguna recomendación final brevemente. Bueno, mira, hoy yo veo a la familia, más que nunca, por eso he tomado el concepto de la Organización Mundial de la Salud, la familia tiene que ser promotora de todas las áreas que nos cruzan en salud. O sea, hoy más que nunca la familia tiene que ser promotora de una buena alimentación, de la educación, claro que sí, pero también de lo social, Claudio, que es eso quizás lo que a mí me parece como central, lo vincular. O sea, que tu hijo, que se pueda vincular, digamos, como pueda, o sea, nosotros estamos en TANIL, por suerte en una situación como mucho más flexible que otras ciudades, pero aún así, lo que uno ve, Claudio, es que hay una disminución de lo social. Y esa disminución en lo social, el otro día escuché a un colega que hablaba de que los chats de los adolescentes estaban secando. ¿Qué significa eso? Que en marzo y abril se veía mucha comunicación entre los grupos de pares. Ahora esa comunicación entre los adolescentes no está pasando, Claudio. Ahí, digamos, están secando. Entonces tenemos que promover como papás, nosotros como profesionales de la salud mental, todo lo que tiene que ver con los vínculos. Es fundamental. Te voy a dar un ejemplo. Un paciente que estoy atendiendo, siempre tuvo históricamente una excelente relación con sus primos y una necesidad de ver a sus primos. Bueno, pero no le gusta mucho la tecnología. O sea, no tiene mucho agrado por, digamos, lo que es el WhatsApp, las redes sociales. Perdió esa comunicación. O sea, disminuyó muchísimo en esa comunicación. Y en el consultorio noté esto. Entonces, promover, en este caso, a este chico, era promover el uso de una red social para que él sea de puente para contactarse con lo que a él le hace bien, que son sus primos. Quizás en otro paciente, en otro chico, uno capaz que, digamos, trata de graduar la cuestión del uso de las redes sociales. Pero eso es lo que nos tiene que cruzar a los padres y a los terapeutas. La idea de salud. Tenemos que buscar salud. La salud no va a venir sola hacia nosotros. Y tenemos que ser integrales. O sea, tenemos que abordar todas las esferas que nos cruzan. Darío... Esa es la idea que hay que transmitir y compartir con ustedes. Está bueno y tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que ir en busca de la salud en todos los aspectos. Darío, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes, Claudio y Rodolfo, que tengan un buen día a todos. Clarísimo. El licenciado Darío Vallejos es uno de los profesionales de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Si quieren contactarse con él, están viendo por ahí que la situación con el NEN está complicada. A ver, no sabemos qué hacer porque la realidad es esa. Bueno, pueden comunicarse con Darío o con los profesionales. Aquí van todas las formas para hacerlo. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897.